En este momento en Inacapa Busquindo estamos haciendo la selección de los alumnos para poder obtener la beca Top Lunch junto al aporte de diferentes empresas que son nuestros oficiadores. Es un momento súper especial, los alumnos están muy nerviosos. Sin embargo, la oportunidad que tienen es maravillosa y les deseamos lo mejor a todos. Ahora nos encontramos en el taller, los niños están en el proceso de la evaluación práctica, ya rindieron su prueba pleórica, entonces ahora lo que tienen que hacer ellos es elaborar una pasta que es gratinada con una salsa bechamel. Mucha suerte, es una beca que muchos alumnos quisieran tenerla y poder estudiar acá en la mejor universidad que existe de gastronomía acá en Chile. Venimos del Colegio Patricio Mequis, para nosotros es muy importante que Fabiola y los otros alumnos puedan participar en este concurso, ya que les otorga un montón de oportunidades para perfeccionarse. Fabiola tiene todas las capacidades y le deseamos lo mejor. El Colegio Polivarante Laborada se ubica en la comuna de Puente Alto, colindando con la comuna de La Pintana. Hay chicos con mucho esfuerzo, de familias trabajadoras, que prácticamente se crían solos y se educan normalmente solos. He tenido la suerte de que hemos ganado dos años consecutivos y si Dios quiere sería este el tercero con ella. O sea, un premio, un premio al trabajo, un premio al esfuerzo, a la perseverancia. Soy profesora del Liceo Técnico Profesional de la Floría. La mayoría de nuestros chicos tienen bastantes problemas económicos. Muchos de ellos viven en zonas bien complicadas, ¿cierto? Tienen un alto riesgo social y esta es una gran posibilidad que se les está presentando. Entonces, el tener la opción de poder estudiar acá, yo creo que eso es impagable. Bueno, yo vivo con mi madre, en este caso mi abuelita. Le digo, mamá de cariño. Cuando elegí esta especialidad, me dijo, si vas a estudiar algo, que sea el mejor. Vengo de una familia que antes para los hombres cocinar era de poco hombre, era la cocina para las mujeres. Entonces, fue bonito aprender cosas nuevas. Me gustó la cocina, la amo. Agradecerles por la tremenda oportunidad que nos están dando a todos, independiente de que no todos ganen la beca. Pero es un esfuerzo que todos ponemos por estar aquí y que se incentiven a ayudar a los que no tienen recursos para poder seguir estudiando. Todos saben que den la posibilidad de estudiar los dos años gratis, con todo pagado, un informe, todo. Es algo que es un gran aporte para las familias, que uno teniendo las intenciones a veces no puede costearlo. Y es algo que ojalá se siga haciendo, que no se pierda. Y agradezco la oportunidad de estar acá en este día y jugármela por mi futuro. A veces no están los recursos ni la accesibilidad. Por eso ojalá hago este llamado a otras empresas que por favor ayuden a financiar esta gran obra, la que da Le Tock Blanch. Es una oportunidad muy especial para darle a las personas que más lo necesitan la oportunidad de poder ser chef internacionales. Invito no solamente a nuevos participantes, sino a nuevas empresas para que se sumen a este espectacular proyecto. Cuento con ustedes y vamos por más. Gracias. Desde un principio fue un privilegio, la verdad, que poder participar en esta beca. Y la verdad es que a lo largo de estos cinco años hemos visto los frutos de esa colaboración. Cada vez nos enorgullece, nos sentimos felices, estamos contentos, estamos entusiastas. Es un proyecto que a nivel de empresa nos gusta a todos. La importancia de la beca para nosotros consiste en promover jóvenes que con mucho esfuerzo logran alcanzar la meta de ser los mejores estudiantes de distintos colegios. Y que en virtual méritos, ¿cierto? Pueden, con el acompañamiento de nuestra empresa, lograr ser profesionales del mundo de la cocina. Y efectivamente convertir el mundo de la cocina en una oportunidad de ser mejores personas y mejores profesionales. Yo tengo un doble propósito en esto. Soy parte del directorio de Le Tock Blanch. Y al mismo tiempo pertenezco a INACAP, la institución que recibe a los alumnos. Y es por eso que quiero agradecerle a todas las empresas participantes. Sin ustedes, nosotros no podríamos dar estas becas. Y de verdad que contamos con ese apoyo permanente, incondicional de parte de ustedes. Y se lo agradecemos con mucho cariño. Nosotros como asociación queremos felicitar a todas estas empresas que nos ayudan a llevar este proyecto adelante. Y felicitarlos porque realmente están haciendo un aporte real a la cultura gastronómica de Chile. A nuevos profesionales, a profesionales que necesita Chile en el ámbito gastronómico. Le Tock Blanch, por la cultura gastronómica de Chile.